¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos hay un homenaje, o sea, hubo un homenaje a Bruce McLaren en Walking donde está precisamente la sede central de la escudería inglesa y bueno, como sabemos la hija del fundador de la compañía de la compañía automotriz británica, inauguró la estatua de su padre y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos un 12 de junio del año 1970 moría de forma trágica Bruce McLaren mientras realizaba pruebas sobre uno de sus automóviles, un monstruoso prototipo de la Can-Am Bruce, quien fuera fundador de la firma de Walking, sufrió una salida de pista en el trazado de Goodwood y golpeó contra un puesto de observación ubicado en un lugar que hoy parecía inconcedible bueno, como sabemos este peculiar corredor y diseñador neozelandés dejó tras decir un legado que ha perdurado tanto en competición como en los automóviles de producción hasta estos días con vista de permanecer así durante mucho más tiempo y sin olvidarnos de por qué camino se hicieron en realidad los sueños de Bruce siendo McLaren uno de los equipos más exitosos de la Fórmula 1 junto con otras escuderías como Mercedes o Ferrari o Williams bueno, para honrar la memoria del fundador de la marca McLaren en el 50 aniversario de su fallecimiento la hija del protagonista Amanda McLaren inauguró una estatua de bronce en honor a este piloto y diseñador dicha estatua ha sido diseñada por Paul Oz, artista reconocido por su inspiración en los deportes de motor y que en el pasado ya había esculpido una estatua del tricampeón brasileño Ayrton Senna y bueno, la estatua luce en walking acompañado de lo McLaren M8D de 1970 sobre el que se han colocado 50 velas se trata del vehículo gemelo sobre el cual el mismísimo Bruce falleció y bueno, con esto me despido, adiós, camifuera, chao